¿Qué es el Deporte de Múnich en el mes de agosto? No hablemos más de este personaje y conozcamos a nuestro aéreo olímpico de la semana. ¿Qué es el Deporte de Múnich en el mes de agosto? Medalla de bronce, Panamericano, Campeón de Campeones 2010. Yo iba a Bolo Centro, que en ese tiempo era la única bolera que había, y ahí iban a lanzar, o sea, siempre en el son de amigos, o sea, era raro para mí ir y decirle, papá, llévanme a los bolos, o sea, me decían, vamos a los bolos, y yo ven, ponía felices. Mi señora y yo practicamos el deporte hace más de 25 años, porque la familia, toda la familia, excepción del mayor, practica bolos. Y me di cuenta, desde hace algunos años, que él ya estaba sobrepasando el nivel normal de los jugadores en nuestro medio, y ya sabía que iba a llegar hasta donde ha llegado, y todavía estoy esperando que supere todavía lo que está volado. Cuando anunciaron la venida del entrenador Floberto de Ramos, una persona a la cual yo estimo bastante, y decía que iba a partir clases acá, y mi papá un día viene y me dice, ¿quieres tomar clases de bolos? Y yo le digo, por supuesto, o sea, claro, toda la vida me había gustado viéndolo a ellos, y dije, bueno, si vamos a tomar esto en serio, vamos a hacerlo bien técnicamente. Y yo, bueno, ya tenía un criterio más formal, tenía 17 años, entonces dije, ok, ya podemos tomar esto un poquito más en serio. He tenido dos entrenadores especialmente, y a los dos les debo por igual. Y de ahí mi otro entrenador es James Porter, que hoy por hoy es el entrenador actual de Chile. Es una persona que, como yo le digo, estaba loco, porque él inclusive también jugaba y demostraba que era capaz de hacer cosas increíbles que uno no pensaba que un jugador las podía hacer, y yo empecé a tomar su ejemplo en ese sentido. Nosotros siempre le hemos dado la libertad, pero les enseñamos desde pequeños, por eso es que somos la familia bolichera más grande del país, porque somos cinco integrantes, y él es el mejor jugador del Ecuador, y hasta que estuvo activa mi hija, prácticamente eres la mejor jugadora del Ecuador también, porque ella quedó campeona sudamericana juvenil de este deporte. Pero la experiencia familiar en cuestión de bolos más lindas que yo vi fue la de mi hermana en Uruguay, que era una muchachita de 15 años en un sub-20, era la segunda más chiquita del torneo, la primera más chiquita también era de Ecuador, y ella en la escalera se batió con las mejores, inclusive la que en ese tiempo era la vicecampeona mundial, y le ganó, y le ganó de largo. Y Erika ganó con una sola bola, generalmente un bolichero tiene seis bolas, cinco bolas, lleva afuera, ella ganó con una sola bola, con 15 años, y debatiéndose con las mejores de Sudamérica. Yo me eché a llorar, yo no he llorado nunca por mí jugando bolos, y esa vez me eché a llorar por ella, delante de todos, no me importaba lo que dijeran, porque aparte de que era mi hermana, yo fui de entrenador de ella, yo la entrené antes de ir al sudamericano. Entonces, viene un argentino y me dice, porque fue a Uruguay, pero un argentino me hizo el comentario, ¿qué chocho que estás? Es tu hermana y eres el entrenador, me dice, ¿qué más puedes pedir? Y yo, ¿qué más puedo pedir? Es la experiencia más linda de mi vida que he visto en los bolos. Como persona te puedo decir que Dios es una persona que lo he visto crecer, lo conozco muchos años, viene de una buena familia, con buenas bases morales. Y para nosotros, quienes estamos metidos en el mundo de los bolos, es muy importante haberlo visto crecer por su dedicación al deporte. Ha sido un joven en su época que, pese a seguir su carrera, sus estudios universitarios, que gracias a Dios logró esa meta también, Diógenes le dedicó mucho tiempo a los bolos. A tecnologías como el internet, se hizo un estudioso del deporte. Yo desde chiquito me dije, si yo voy a hacer algo en mi vida, va a hacer algo que me guste. Así de pronto no sea millonario o algo, pero me encanta hacer lo que me gusta, porque podré pasar los años y de pronto no sé si tendré por lo menos un centavo o algo, pero diré, viví mi vida como quería. Es lo que la gente dice, que la gente me ve con una actitud diferente, porque dice, qué lindo que le metes pasión a lo que tú haces y haces lo que te gusta. Deportistas como él, si yo tuviera seis deportistas más como él, seríamos campeones en la zona mucho tiempo. Es bonito porque es mi tercer mundial. Ya fui a un mundial AMF en Hermosillo, México. Fui cuando era juvenil al Mundial de República Dominicana y ahora me toca este. La experiencia del mundial ni te digo, es la más bonita de todas. Es la más bonita, es la más increíble de todas. Pero lo increíble es que por lo menos voy a ir con un compañero ya. Es diferente cuando vas solo a los torneos. Y más que nada porque puedes respaldarte con él y respaldarlo. Todo está en él y que el apoyo nuestro como federación siempre lo tendrá. Todo depende de él nada más. De que él se convenza de que él puede. Los límites solo se los pone él. Y nosotros, mientras él no tenga límites y siga avanzando, lo seguiremos apoyando incondicionalmente. En lo que yo pueda siempre les he dicho, no solo a él sino al resto de mis hijos, que cuentan conmigo el apoyo incondicional hasta donde yo pueda. Siempre, siempre. Que la verdad que como yo digo, cuando entro a un trabajo así sea de bolos o no, le digo, mi condición es viajar. Le digo, viajar por mi país o de pronto dentro del país, pero no permitirme cerrarme las puertas en lo que es mi deporte. Porque mi deporte es mi prioridad. Lo otro es secundario. Para ver nuestro programa en internet, visita el canal de YouTube Ecuador Olímpico TV.